La fase de fútbol cruzado ahora, la hemos terminado desde la llanada, va a haber fútbol repartido por todo el campo. Tenemos que conseguir más o menos lo posible. Bueno, nos vamos a una terapertiva casa con una terapertiva. Si no, nos van a abrir el fútbol, para que se vea que pasa por debajo y vamos a pasar por el campo. ¿Vale? Ok. Normalmente, coger los colos de mi campo también. Ok. Puedo ir a... Puedo coger colos de un lado, de la otra casa. Si me daño, me ponen la mano y me suelto. Y la masa es... Espera, 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 espera. Y el último fondo del campo de la vida. Ok. Ahora, para poder realizar el consistido. Me refiero. El último, chicos, me quito. Vamos a la casa. Ahora este es el otro consistido, ¿vale? Va a ser una primera parte. Si yo digo, por ejemplo, no ordenamos el número de risca de menor a mayor. Por ejemplo. De menor a mayor. Vamos a la vida. Y en medio del último, pues se pasan los que pongamos. Que serán dos, tres, cuatro, dos. Y al final, lo que tenéis, cada uno, tenemos que ir en equipo y llevarlo... Y llevadlo entre todos hasta el final de la pista. Es el primer equipo que haga eso. Es el primer equipo que haga eso. Es el primer equipo que haga eso. Es el primer equipo. Ok. Ok. Por acá, vamos. 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 ¡Una, dos, tres! 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 ¡Una, tres! ¡Una, dos, 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 tres! ¡Gracias! 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 Venga, la última, vamos a dar un punto, ¿vale? Venga, la última, vamos a dar un punto, ¿vale? Venga, va rápido. Venga, la última, vamos a dar un punto, ¿vale? Venga, la última, vamos a dar un punto, ¿vale? Venga, la última, vamos a dar un punto, ¿vale? Venga, la última, vamos a dar un punto, ¿vale? ¡Gracias! 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 Vale chicos, la estrella del premio. Bueno, habéis jugado todo bien, no limpiamente, pero bueno. Bien. Así que, el equipo que se ha llevado la mayor puntuación, el equipo negro. ¡Gracias! Uno del equipo negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!